Hoy Teo cumple 7 y aunque los años no se le notan, es hora de reforzar su alimentación. Yolaro y Ricocan, edad avanzada, porque cuida sus dientes, protege su corazón, fortalece sus articulaciones y eleva sus defensas. Ricocan, nutrición completa en cada etapa. Hoy Teo cumple 7 y aunque los años no se le notan, es hora de reforzar su alimentación. Yolaro y Ricocan, edad avanzada, porque cuida sus dientes, protege su corazón, fortalece sus articulaciones y eleva sus defensas. Ricocan, nutrición completa en cada etapa.